El animal más rápido del mundo es el halcón peregrino, que puede alcanzar velocidades de hasta 389 kilómetros por hora. El guepardo es el animal terrestre más rápido del mundo y puede alcanzar velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. Otros animales que se encuentran entre los más rápidos del mundo son el pez vela, el escarabajo tigre, el tiburón macou, el colibrí, el pez espada, el tigre siberiano, el avestruz y la libélula. ¿Quieres saber más acerca de estos veloces animales?